Estamos allí en Tahuayabón, en la entrada de los bunkers, a ver si podemos encontrar a nuestros abuelitos de acá de los bunkers. Vengo más bien enfocado en encontrar aquí al señor del primer en el bunker para poderle dar la cama que ya le compramos. ¿No va? ¿No me va a dar la mano? ¿La mano para qué, chancletica? No me amareo. Dale, ven. Mira para mí. Mira para mí, camina. Ya, camina. ¿Viene? Ya, pasate. Me amareo. ¿Y dónde hay el engaño ahí? ¿Tú nunca has venido acá de chancletica? No. Ah, tú siempre te has quedado en el carro. Mira aquí, mira. Ah, ¿se va por ahí? Sí. Él no va a estar aquí ahora. Él ahora no va a estar aquí. Seguro anda trabajando por ahí. Y cuando ya casi nos íbamos, pues vemos una silueta a lo lejos y el señor que venía de ahí, de donde él come, donde él recibe pues sus alimentos a la hora del almuerzo, ahí estuvo explicándome, bueno, pues que venía de almorzar y que verdaderamente ya era esta hora. Él llegaba a su casa y por ahí se quedaba. Miren, miren lo que nos contó a continuación. Ven para acá, ven para acá. Vamos a hablar un poquito por acá. Yo estuve allá atrás ahora buscándote, pero no estabas por allá atrás. Ah, no, chico. Yo estaba esperando el almuerzo ahí. Poquitos de sancocho que me dan ahí. ¿Cómo tú comes ahí el almuerzo? ¿Te lo compras ahí? Sí, tengo que pagarlo. Seguro de todo. Que a veces no me alcanza. Claro. ¿Te ayudo ahí con el saco? Bueno, el dinerito. Está todo bien. Seiscientos pesos tengo que dar ahí por un platico de comida mensual. ¿Todos los meses? Esto te da. Seiscientos pesos. ¿Cuál? Ahí vas tirando, como dice el dicho. Con un poquito de bolitas de chichos. Y... ¿Qué esperas? ¡Inscríbete! Y cálculo de chichos caliente. Agua caliente de chichos. Agua caliente. Sí. No es fácil. Mira, nosotros queríamos... Hacer una comida sola. Ayudarlo. A usted. Y al señor. ¿A quién? Al señor de aquí. No, esa se fue de ahí. ¿Ya se fue ya? No, esa agua yo no la quiero. ¿Qué va? En estas cosas no. No, no. Si ustedes quieren vayan. Ayúdanos en todo lo que ustedes quieran. No, claro, claro. Pero la idea es... Tuvimos un problema horrible. ¿Tuvieron problemas? ¿Y eso qué pasó? Bueno. ¿Qué va? Se fue de ahí. Yo creo que para casa de un hermano. ¿Se fue de ahí? Ah, porque yo vi cosas ahí. Como pantalones y... Sí, él tiene un abuelo ahí. Entonces, si él se fue ahí, me dijo para casa de un hermano. Yo creo que está a casa de un hermano. Y dejó... Sí. Lo mejor que hizo. Dice de ahí. Si yo no quiero ni verle la cara. Ya, se puso como veinte comeduras de mierda ahí. Espérate. No, no te preocupes. Entonces mira. Eh... El día que estuvimos acá. Nosotros habíamos visto que tú tenías una camita improvisada ahí en tu cuartico. Ah, eso es una escalera. ¿Una escalera? Ya tengo un riñón a perderlo. De dormir arriba del travesario de una escalera. Porque ni colchón tengo. Déjame preguntarte. ¿Cuánto mide eso ahí? ¿Cuánto por cuánto, más o menos? Bueno, se debe medir dos y media por... ¿El cuartico? Sí. ¿Dos y media por...? ¿Dos y media por...? Sí. Uf, no cabe entonces la cama. ¿De ancho tú dices? Sí, de ancho. ¿Una cama sí cabe? ¿Una cama buena? No, grande no. Una camita camida. Tengo que conseguirte una camita personal. ¿Una camita personal? Tengo que conseguirte una cama personal. Porque nosotros compramos una cama. Pero es una cama... Un Westpring. De aquí a donde tú estás. Westpring grande. Ancho. Más ancho que esto. ¿Una cama grande? Bueno, que habría ahí, pero no. Pues sí, pero te vas a ocupar mucho espacio. No, no. Una camita camida personal. ¿Una camita personal? ¿Para qué te voy a decir? Voy a averiguarte eso. ¿Tú estás todos los días ahí siempre? Mira, ayer... Yo me pasé el día afuera ahí a casi un amigo mío. Que me quedé allá por la noche. Y de todo, comía allá y de todo. Un gran amigo mío. Un hijo mío casi. Ven para acá, ven para acá si quieres. Para que se pueda ver la cámara. Déjame ayudarte con eso. Espera. Yo te ayudo con esto ahí. Ahí estoy recogiendo aluminio para vender. Claro, buscando los 4 kilitos como dice el dicho. Sí. Entonces. Si quieres te ayudo ahí. No, no. Ya esto se está haciendo peligroso para usted aquí ya. No, sí. Yo tengo las patas a los pies muy flojos. Las piernas. A veces estoy como un hierro. Ayer me pasé la tarde chapeando un pato. Y ahí vas tirando. Voy... Pasa para acá, pasa para acá. No te me quedes ahí en la de eso. No ves el que... Voy cogiendo algo. Entonces. Bueno, pues. Hacemos lo siguiente. Ya que él se fue de ahí. Pues entonces la cama se la vamos a dar a usted. Entonces, ¿qué necesito? Por ejemplo, esa cama ya no le va a servir. ¿Cuál? Esa cama grandona que tenemos. Entonces lo voy a hacer es comprarle otra. Una personal. Ellos hacen personal, me dijeron hoy ten. Los que nos vendieron la cama. Ellos hacen personal. Vamos a comprar una cama personal. Que ya viene con colchón y todo ya. Es nada más ir a ponerla. Una sabanita. Claro. Y a dormir cómodo. ¿Verdad? Las plagas también me están comiendo ahí. Las plagas. Y claro, si eso es... ¿Dónde está el coro así? El rodador. El rodador. Que tengo que irme de ahí. ¿Qué es eso? Por los mediodía. ¿Qué gusta el rodador? Un bichito chiquito. Ah, no hay gen. No, hay gen. No, hay gen. Hay gen. Hay gen. Rodador y corací. Ay, mi madre. El corací no es malo porque no se ve. Y está ahí comiéndote. No, no, no. Pero no te preocupes. Ahora yo voy a encargar rápido la cama. Y mojito. Y desde que yo la tenga, yo te la traigo para acá enseguida. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me dijiste que estaba flojito de dinerito ahora. Que estaba cachadito. Dinero. No, no tengo nada. No, no tengo nada. ¿Tienes aquí tú? No, no tengo nada. No, no tengo nada. No tengo nada. Ayer me gané 100 pesos nada más en un patio guataqueando. ¿Tú trabajas guataqueando patio? Es que a veces molimos. No, no vas a acabar moliendo. Con un olivo que a veces yo tengo los huesos. Claro, claro, claro. ¿Qué edad usted tiene ya? 67 años. 67. No, pero todavía. 67. 77. 77 años. ¿Y estás trabajando todavía guataqueando patio? Sí. ¿Qué voy a hacer? Se me acaba el dinerito que me dan ahí enseguida. ¿Tú cobras chequera o algo así? Una ayudita que me dan ahí. ¿Una ayuda que te dan? ¿De cuánto más o menos? 1500. 1500. 1500 te están dando ayuda. ¿Tengo que dar 600 de comida? Bueno, sí. ¿Y con qué te quedas? 600 de comida. Después por la tarde comprar dulce, comprar... Sí, algo como para venir aquí a tener ayuda. O por la noche para poderle eso. ¿Tú sabes cómo están las cosas? ¿Tú cocinas cada rato ahí en tu casa? Un dulcecito así de 25 pesos. 25 pesos. Un maní. ¿Y? ¿Tú cocinas y eso ahí mismo? Cuando tengo candela. Ah, que el día te vi que estabas cocinando como una latica. Sí. ¿No tienes caldero ni tienes nada? Una lata. ¿Una lata es el caldero? Sí. Y cuando tengo candela. Porque, coño, yo estaba deseoso para que ustedes vinieran. Porque me dijeron que me iban a traer una fosforera. Porque estoy sin candela todos los días. Ah, caramba. Ah, pero no te preocupes. Eso viene ahora. Fosforera y petróleo. También queremos traerte. Yo vine a saber de ustedes porque, bueno, no podía traer cosas al azar. ¿Tú te imaginas que venga con una cama y ustedes no están aquí? No, yo sí estoy. Ah, bueno. Si no es por la tarde, es por el mediodía. Todos los mediodía estoy aquí. ¿Siempre por el mediodía ya estás aquí ya? Estoy aquí porque yo aunque me quede en otro lado. Después que... Que almuerza vienes para acá. Un poquito ahí vengo aquí a dar una vuelta. ¿Resolver algo con mil pesitos? Toño, como no. ¿Te crees? Toño, como no. Y ahora vamos a ponernos en base a buscarle la camita. Estoy hablando mala palabra. No, no. Qué malas palabras de Key. Aquí no... Yo soy mal hablado. No, no, no se preocupe. No se preocupe. Pero no porque soy de mal corazón. No, yo sé, yo sé. Ni busco pleito con nadie. No, yo sé, yo sé. Tranquilo, tranquilo. Ah, hubo gente que se arrimó. Me vieron por... ¿Por YouTube te vieron ahí? Me vieron y... ¿Y qué te dijeron? Me vieron... Virados conmigo. ¿Cómo que virabas con usted? No, conmigo. ¿Pero por qué? Si aquí no se ha hablado nada malo. ¿Aquí no se ha hablado nada malo? No, no, pero no. La idea no es que usted se mete en problemas. Esa no es la idea. Al final... No, no. Lo de nosotros es ayudarle a usted. Como persona mayor que hay. Como persona que necesita ayuda. Para mí eso es lo importante. Mira. Esto se lo mandan los chancleteros. ¿Cuáles son los chancleteros? Miren. 100. 200. 300. 400. 500. 600. 700. 800. 900. Y 1000. Ya por ahí tiene para, por lo menos, pagar el mes de comida. No, yo por ahí ya. Pero ya no me queda tranquilo. Bueno, para resolver aunque sea ahí algo. Por la tarde que tengo, compadre. Vamos a ponernos ahora en búsqueda de la cama. Vamos a ponernos ahora en búsqueda de la cama. Me hace falta no foder. Eso lo vamos a buscar. Y petróleo también le vamos a traer. Foder y petróleo para que tenga ahí para cocinar. Bueno, yo si no tengo petróleo yo enciendo. No, no, pero igual. El petróleo lo venden en el coupé. Con papeles y cartón yo enciendo. Comprar unos litricos de petróleo en el coupé y se lo traen. Bueno. ¿Está bien así? Está bien. Quiero que me considere su amigo. Más nada que eso. Al final somos muchas personas que vivimos en lugares del mundo diferente. Y es para ayudar. Bueno y aquí cumpliendo con nuestra promesa pues mil. Las dos fosforeras. Para el señor. Para que tenga para encender la candela. Ya tú sabes. Que la aproveche ahí. Y nada. ¿Cómo las veis? Muy buenas están las fosforeras. Estoy muy agradecido por estas fosforeras. Ahí está. Después le traemos más cositas ahí. Está bien. Está bien. Seguimos. Bueno mis chancleteros. Y nos vamos ya en búsqueda pues de las losas para el piso del Güiro. Ya estamos ya listos para buscar las losas para el piso del Güiro. Lo conseguimos para el portal. Y conseguimos para la casa. Así que. Seguimos. Bueno mis chancleteros. Ya tenemos aquí las losas para el proyecto Güiro. Ya las conseguimos ya. Miren. Aquí las pueden ver. Conseguimos 30 metros de losa. Pues ahí ustedes ya pueden observar. Esto es una carreta de losa. Un cachón. Ay María. Mi madre. Bueno ya las tenemos ahí. Ahora se las enseño cuando estén dentro de la casa. Seguimos. Mira eso. Mira eso. Mira eso. Mira eso. Mira eso. Bueno chancleteros ven. Como pueden ver. Son losas pulidas. Pues. Que se van a utilizar para lo que es la casa del Güiro. Y pues el portal también. Miren. Ahí tienen. Lositas pulidas. Bueno pues. Para el piso del Güiro. Para no hacer un piso de cemento. Estas losas tienen una calidad. Súper buenas. Y además. Pues. Salió en 250 pesos al metro cuadrado. Así que saquen sus cuentas. Tenemos por aquí. 30 metros cuadrados. Seguimos. Bueno miren. Ahí vamos ya poniendo pues las losas. Ya. Del proyecto Güirito. Estamos ya poniéndolas por ahí. Ven. Ahí tenemos ya. Esa es la mitad nada más. Después vamos a grabarlas completas. Seguimos. Cuídense mi gente. Losas Güiro. Bueno chancleteros. Este fue el videito de hoy. Si el video te gustó. Suscríbete al canal. Comenta. Comparte. Suscríbete. Para que veas. Todo lo bueno que podemos hacer por el señor. Por supuesto que dicen los chancleteros aquí. Tratando. De impulsar. Pues que las personas ayuden. A otras personas. Siempre y cuando puedan. Ahora sí. Se cuidan. Se cuidan. Se cuidan eh. Nos fuimos mi gente. Cuídense un montón. Los queremos. No olvides. No olvides. No olvides suscribirte. Para apoyarnos. Para apoyarnos. Y ese like. Ese like por favor. Ahora mismo arriba. Vamos. 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 Vamos.